DJ Leo Posada JP En Turano destacamos por la frase no comune Pero esa es la hermosa cultura que nos une Por ejemplo yo les traigo una que ya es particular Y en el puerto se llama Chusco pram pram Chusco pram pram Chusco chusco pram pram Chusco pram pram Chusco chusco pram pram En mi combo callejero solo están los que están Y la frase utilizada es Chusco pram pram Chusco pram pram Chusco chusco pram pram Chusco pram pram Chusco chusco pram pram DJ Leo la suelta y los coges se van Chusco pram pram Chusco chusco pram pram Un saludo pa' mi gente y pa' los que no están Chusco pram pram Chusco chusco pram pram Cuando los panas la tiran los demás se acopran Chusco pram pram Chusco chusco pram pram Cuando alguien saluda y pregunte cómo está La forma es responderle Chusco pram pram Chusco chusco pram pram Chusco chusco pram pram Chusco chusco pram pram Chusco chusco pram pram Chucoprampran, chucochucoprampran Chucoprampran, chucochucoprampran Pa' que estés a la moda y te reconozcas Chucoprampran, chucochucoprampran Chucopran-bran, chucopran-bran, cuando llego al party, todos escuchan Chucopran-bran, 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 chucopran-bran La escuchan, la bailan y la cantan Chucopran-bran, 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 chucopran-bran Sacando algo que tenía en mente, freestyleando algo sin mente En el estudio me relajo, DJ se van tocando el bajo Como escucha mi dembow y mi pista está sola Es porque está DJ Leo en la consola Aquí termino con mi chusco, pram, pram que es lo de hoy Saludando a la Unilogin' Boy En Turano destacamos por las frases no comunes Pero esa es la hermosa cultura que nos une Por ejemplo yo le traigo una que ya es particular Y en el puerto se llama chusco, pram, pram Chusco, pram, pram, chusco, 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 chusco, pram, pram DJ Leo la suelta y lo coge se van Un saludo pa' mi gente y pa' los que no están JP, ISO Records